Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal de Palmiser. Hoy vamos a hacer un rico fiambre de pollo. Yo tengo aquí dos medias pechugas y le vamos a poner estas especias, tomillo y orégano, un poco de pimentón, ajo morido, pimienta, sal, un poco de limón y le vamos a poner una ramita de romero para aromatizarlo y un chorrito de aceite. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es ponerle sal, pimienta, que será como una cucharadita, le ponemos ajo en polvo, orégano y tomillo, pimentón, yo creo que así está bien. Le vamos a chorrear un poquito de limón, eso lo que va a hacer es que salga más blandito. Le ponemos un chorrito de aceite y ahora lo que vamos a hacer es frotarle bien para que todas las especias le lleguen a todas las partes, le vuelve a quedar un sabor exquisito a este fiambre. Bueno, pues mirad, yo he puesto mis dos hojas de aluminio y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la ramita de romero, que esto le va a dar un olorcito y lo va a aromatizar. Y ahora ya cerrarlo bien de forma que no se cargan los jugos. Enrollamos, sellamos bien los extremos. Los tenemos ya bien selladitos y ahora lo que vamos a hacer es ponerlos en esta fuente de horno y los vamos a poner a 180, yo calculo que unos 35 o 40 minutos. Bueno, pues vamos a ver como nos ha quedado. Vamos a quitarle el albán. Vamos a cortar unas rodajitas y vemos, vemos que está en su punto, mirad. Jugoso, porque esto, la esencia es que no se seque demasiado tampoco. Bueno, pues vamos a emplatarlo. Hacemos así. Le ponemos unas gotitas de este líquido por encima. No mucho. Bien amigos, pues tenemos ya nuestro fiambre listo. Para ahora, este tiempo que viene para la playa, para llevar un sándwich, un bocadillo, para hacer unas tapas, unos entrantes. Y tenemos aquí otra forma de comer la pechuga de pollo. Muchas gracias. Si les ha gustado, compartan el vídeo con sus amistades y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!